El presidente de México sigue avanzando con los proyectos de nación, obras que tienen beneficio social y económico que impactan de gran manera en la región, ya que se detona la economía generando empleos tanto directos como indirectos. El megaproyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec que unirá el puerto de Salinacruz en Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, siguen avanzando. Hace unos días el presidente de México realizó una gira de trabajo por esta zona en el puerto de Veracruz, el cual anunció que en el año 2022 se terminará la instalación de las vías del tren interoceánico. Es importante mencionar que en esta zona, por donde pasará la vía del corredor interoceánico, se instalarán 10 parques industriales. Con esto, la región del sur sureste de México crecerá de gran manera y sobre todo la economía se detonará. El gobierno federal tiene muchas obras en proceso. Otra es el tren interurbano México-Toluca, una obra titánica que sigue avanzando. Actualmente, cuenta con un avance cerca del 60%. La obra electromecánica del tren, que tiene una extensión total de 57.7 kilómetros, ha llegado a 61.5%. Esta es una obra muy compleja, pero a pesar de eso, los avances siguen. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha supervisado estas obras y ha solicitado a las empresas encargadas del proyecto acelerar los trabajos para que pueda inaugurarse antes que termine su periodo presidencial, ya que él mismo lo ha mencionado en repetidas ocasiones que no dejará ninguna obra en proceso. Otra de las obras que siguen en proceso es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. La ingeniera Rocío Nale comentó que esta refinería entró en la etapa de integración, en la cual señaló que lo que sigue es la integración entre todas las plantas, así como el tendido de miles de kilómetros de tubería y cableado, que es mucho trabajo, pero ya todo el equipo crítico, dinámico, mecánico, ya está en la nueva refinería. Además aseguró que a finales de este año, en diciembre, ingresará el primer barril de petróleo crudo para comenzar con las pruebas de refinación de la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. El Tren Maya, otro gran proyecto emblemático del gobierno federal, que a pesar de los obstáculos que ponen en el desarrollo de esta obra, los tramos siguen avanzando. De igual forma, la presa que se construye en Sinaloa sigue avanzando para beneficiar a miles de productores en la zona. Con estas acciones vemos que el presidente de México está trabajando para el bienestar de las y los mexicanos. Tren Maya, reporte de avances, 11 de julio de 2022. En el tramo 1, avanza la construcción de pasos superiores ferroviarios, los cuales garantizarán la conectividad de las comunidades para que mantengan sus actividades cotidianas. En Tenosique, Tabasco, continúan los trabajos en ambos lados del río Usumacinta para la cimentación de las bases que darán soporte al paso del tren en el puente de Boca del Cerro, el cual tendrá una longitud de 220 metros. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, en el municipio de Geselchacán, Campeche, continúan los trabajos para comenzar la movilización y colocación de rieles. En esa zona también se cuenta ya con más de 85.000 durmientes, con los cuales avanza el armado de vía. Cada durmiente tiene un peso aproximado de 350 kilogramos. También sigue la construcción de un paso de fauna tipo puente, que servirá para que las especies endémicas crucen libremente y se conserve el ecosistema. En el tramo 3, en las inmediaciones de la localidad de Mulchechén, municipio de Canasín, en Yucatán, avanzan los trabajos de terraplén, mientras que en el poblado Tella, también en Canasín, se realizan excavaciones para el salvamento arqueológico. En el tramo 4, en el municipio de Humán, Yucatán, continúa la fabricación de durmientes en sus dos líneas de producción. Hasta el momento se generan 12.000 piezas cada semana. Ya son más de 114.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María-Río Baluarte-Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 55%. Se concluyó la colocación del geocompuesto en la taguía Aguas Arriba, que con su impermeabilidad garantizará, junto con los túneles 1 y 2, el desvío del cauce del río Baluarte en época de lluvias. En la zona de captación del túnel 3, se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como revestimiento con un equipo denominado Jumbo. En la zona del cauce, se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la cortina. Continúan los trabajos de excavación y colocación de material para la conformación de la pantalla plástica en la taguía Aguas Abajo. En el canal de llamada del vertedor 1, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como la colocación de acero de refuerzo y concreto en canal de descarga. En el canal de llamada del vertedor 2, se llevan a cabo trabajos de colocación de simbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como la colocación de drenes, concreto hidráulico para losa de piso y concreto para muros laterales. A la fecha, se han generado 3.938 empleos en la construcción de la presa. A la fecha, se han generado 3.938 empleos en losa de piso y concreto hidráulico en losa de piso y concreto hidráulico en losa de piso y concreto hidráulico en losa de piso y concreto. A la fecha, se han generado 3.938 empleos en losa de piso y concreto hidráulico en losa de piso. Gracias.